Barceló, calidad todo el tiempo, presenta En la sábana de San Juan, la tiene maramba Somos un pueblo que canta, y con su canto levanta Cada día la esperanza de ser un pueblo mejor Somos un pueblo que canta, desde el comienzo de la mañana Me puse a sembrar señores Oh, erengena y aguacate Oh, y en lo que está la cosecha Oh, hoy vamos a recoger tomate Somos un pueblo que canta, y con su canto levanta Cada día la esperanza de ser un pueblo mejor Somos la vieja historia de un pueblo unido Que ríe y llora Somos un pueblo que canta, y con su canto levanta Somos un pueblo que canta, y con su canto levanta Somos un pueblo que canta, y con su canto levanta Somos un pueblo que canta, y con su canto levanta Somos un pueblo que canta, y con su canto levanta Somos un pueblo que canta, y con su canto levanta Somos un pueblo que canta, y con su canto levanta Somos un pueblo que canta, y con su canto levanta Somos un pueblo que canta, y con su canto levanta Somos un pueblo que canta, y con su canto levanta Tengo una semana tapando poquete y el maldito chivo vuelve y se me mete Somos un pueblo que canta y con su canto levanta Cada día la esperanza de ser un pueblo mejor Somos canto de obrero, canto de amor, de trabajo y hacha Abolay la paloma, eres chiquita y bonita y eres como yo te quiero Y pareces campanita de la mano de un platero Abolay la paloma, eres chiquita y yo todo te hallo bonito Ya tené modo de hablar, pero más bonito eres cuando me llevé a la Itay Abolay la paloma, eres chiquita y somos un pueblo que canta Cantar junto al pueblo es amar y soñar en un mismo sitio Señoras y señores, 440 Somos un pueblo que canta desde el comienzo de la mañana Somos canto de obrero, canto de amor, de trabajo y hacha Somos la misma parte al que canta el coro con mil palomas Somos la vieja historia de un pueblo que ríe y llora Somos un pueblo que canta, que trabaja y se enamora Somos lo mejor cosecha, color a caña, llanto de gloria Somos un pueblo que canta y con su canto levanta Cada día la esperanza se hace unidos de amor y soñar Somos un pueblo que canta, que trabaja y se enamora Somos la mejor cosecha, color a caña, llanto de gloria Somos un pueblo que canta y con su canto levanta Cada día la esperanza se hace un pueblo mejor Así mismo es Barceló, calidad todo el tiempo Somos pueblo que canta desde el comienzo de la mañana Somos canto de obrero, canto de amor, de trabajo y hacha Somos la misma patria, que canta y con su canto levanta Somos la vieja historia de un pueblo unido que ríe y llora Somos un pueblo que canta, que trabaja y se enamora Somos la mejor cosecha, color a caña, canto de gloria Somos un pueblo que canta y con su canto levanta Cada día la esperanza se hace un pueblo mejor Así mismo es Barceló, calidad todo el tiempo Somos la vieja historia de un pueblo unido que ríe y llora Y lucha y canta por su esperanza En el tronco del pino se formó un calvario Que viví en también la ladrón osario Te salve María, llenaré de gracia Rueda por nosotros en alta gracia Somos un pueblo que canta y con su canto levanta Cada día la esperanza de ser un pueblo mejor Que la calidad de la vida sea mejor cada año Las manos del artesano hablan el lenguaje del carnaval Al compás del barro, el papel y el color dan forma a su verdadero rostro Lechones, toros, cachúas y diablos cojuelos donde quiera El carnaval, esencia y sentido de nuestras costumbres Fiesta de nosotros y de nosotros A los visitantes, mostrémosles nuestras mejores caras Somos un pueblo que canta y baila su carnaval Con calidad todo el tiempo Somos una vieja historia Un pueblo unido que ríe y llora Ay, ronde, que se va a ronde Le dijo el sapo a la sapa Ay, ronde, que se va a ronde Que le hiciera unos calzones Ay, ronde, que se va a ronde Y le contestó la sapa Ay, ronde, que se va a ronde Y que nalga te lo pones Ay, ronde A que te me escondo Ay, ronde Atrás de las mallas Ay, ronde Se la digo un pitio Ay, ronde Y tú no me hallas Ay, ronde A que te me pego Ay, ronde Te la incontundeo Ay, ronde Y si oigo un merengue Ay, ronde Yo me remeneo Ay, ronde 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 ¡Cablo! Si yo fuera zapatico, yo me calzaría en tu pie, y ahora estuviera viendo, lo que el zapatico ve. Somos canto de obrero, canto de amor, de trabajo y hacha. En Asuntos del Amor, solo manda el corazón. Yo sé que soy de tu agrado, no niegues en darme el sí, que yo te he ofrecido a ti, un matrimonio sagrado. No quieren que yo te quiera, me tienen impedimento, y no me dejan salir de la puerta al aposento. Somos un pueblo que canta, que trabaja y se enamora. No más porque me enamoro, se ponen a dar querella, total, las palmas son más altas, y las vuelvo a comer de ella. Créame, que mucho lo siento, pero que dirán de mí, tengo un amor de pasión, por eso amigo es que yo, no le puedo dar el sí. Yo no encuentro un corazón, que me sepa acotear, cuando yo llego a tu puerta. Llega la abeja al panal, llega la abeja al panal. Con la tierra y con el canto, cada día sigue viva la esperanza de otra calidad de vida. Ay, ramito de alelí, fraquito de agua en la mar, paloma, eh, eh, paloma, eh, que me acuerdo de mi negrito, que me tuvo que dejar, paloma, eh, eh, paloma, eh, cuando lo vea llegar, voy a morir de alegría, paloma, eh, eh, paloma, eh. Somos un pueblo que canta, que trabaja y se enamora. Es una paloma triste, cantando al amanecer, paloma, eh, eh, paloma, eh. Que más triste una mujer andando de noche sola, paloma, eh, eh, paloma, eh, ay, ramito de azay, no la ponga mai pasay, paloma, eh, eh, paloma, eh, ya se fue un año de atraso y no le pude cumplir, paloma, eh, eh, paloma, eh. Somos la mejor cosecha, color a caña, canto de gloria, somos un pueblo que canta, lucero de la mañana, claridad de todo el día, cuando tú me correspondes, se ilumina el alma mía, paloma, eh, eh, paloma, eh. Llevo la vainita, llevo remolacha, llevo berenjena, llevo molondrones. Carbone, carbonero. Compro cama vieja, estufa vieja, abanico viejo, boseprim viejo, colchón viejo, licuadora vieja, menos mujeres viejas. Olor a caña, canto de gloria, somos un pueblo que canta, botellera me voy. El fregón. Un canto por la vida, desde el comienzo de la mañana. El abalador. Somos un pueblo que canta. Así mismo es Barceló. Patele, 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 patele. Palito de coco. Palito de coco. Desde que se levanta, la ciudad también tiene su canto. Así mismo es Barceló. Calidad todo el tiempo. Somos canto de obrero, canto de amor, de trabajo y hacha. De las peñas sale el agua, del agua los caracoles. Donde quiera que tú vayas, te persiguen mis amores. Hay agua, lluvia, hay agua, lluvia. Aunque tú me veas chiquito, no hay quien me cargue en un dedo. Que yo soy como la pluma, que en el aire me volteo. Hay agua, lluvia, hay agua, lluvia. Yo soy buencillo caballo, porque burro no hay montura. El que me quite esa hembra, tiene la muerte segura. Hay agua, lluvia, hay agua, lluvia. Mami, te quiero pedir que vayas al cementerio. Pa' que veas el lindo entierro de uno que murió por ti. Toma, suéltame. Toma, suéltame. Toma, suéltame. Toma, suéltame. Somos canto de obrero, canto de amor, de trabajo y hacha. Ciguita pa' tu palmera, cucaracha pa' tu seto. Que en cuestión de mujeres, yo soy un peso completo. Hay agua, lluvia, hay agua, lluvia. Para mirar y aprender, nada más hay que estar vivo. Para tamaña mujer, ese es un aperitivo. Hay agua, lluvia, hay agua, lluvia. Con su brancito portado, a mí no me dio ni una. Pero Dios muela callado y se volteó como pluma. Hay agua, lluvia, hay agua, lluvia. Puede ser tremendo engaño, lo que en apariencia guste. El valor del instrumento no lo define el estuche. Somos canto de obrero, canto de amor, de trabajo y hacha. Ya yo estoy preparado, que me traigan la cubeta. Tengo la vaca amarrada, aquí que nadie se meta. Oye, Raffelo, por Dios, yo no te quiero engañar. Que ya Negrito me dijo que tú no sabes ordeñar. ¡Oh, oh, 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 oh! Me voy a decir una cosa y lo pruebo en el terreno. La bata que partoreo, la ordeño porque la ordeño. ¡Oh, oh, 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 oh! El viz de la ordeñando y miren qué cosa esa de todo le está jalando. ¡Uy, no le hagan a la feita! Como es canto de obrero, canto de amor, de trabajo y hacha. La patria es un lugar en donde la tierra forma parte de nuestra piel y el aire parte de nuestro aliento. Es el lugar que nos pertenece y al que pertenecemos. El único sitio en todo el mundo en donde no somos extranjeros. Nuestro país necesita de nuestro amor y de nuestros sueños. Puede morir de soledad o florecer entre canciones. Construyamos juntos un sueño que sea nuestro. Un sueño que no necesite vista. Video-Cine Palau. Canal oficial de René Fortunato en YouTube. Suscríbete. ¡Suscríbete al canal!